¡Hola! ¡Soy Alegría! ¿Y tú quién eres? ¡Muy bien! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno! ¡Qué alegría y felicidad siento al escucharte! ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? ¡Qué hermoso nombre tiene! ¡Estás grande y guapo! Y por cierto, tienes una voz maravillosa y hermosa. ¡Me gusta mucho! ¡Dime qué te gusta hacer en tus tiempos libres! ¡Vaya! ¡Qué lindo! ¡Me gusta lo que haces, amigo! ¡A mí me gusta hacer feliz! ¡Estás siempre alegre y feliz! ¿Sabes cuál es el concepto de la alegría? Bueno, te lo diré. Yo la alegría consiste en buscar felicidad de personas. Ayuda a calmar la angustia y la tristeza. Es un sentimiento de felicidad. Ejemplo, estamos alegres cuando damos un excelente examen o es el día de nuestro cumpleaños y nos tiene que abrazar nuestra madre. Muy bien, veo que ya aprendiste y me siento alegre de sentirte así. Bueno, me tengo que despedir. Cuídate. Y cuida a tu familia. Un abrazo de oso. ¡Bye, bye!